La Salle, profesionales con valor, preparatoria y licenciaturas, intégrate a la comunidad de la Sallista. Examen de emisión, viernes 11 de julio, 321-2103, extensión 124. Pruebas de talento, sábado 12 de julio. El secretario de Educación de Michoacán, Armando Sepúlveda López, aseguró que el paro convocado por la sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación no supera el 10% y que la entrega de documentación a los alumnos que egresaron del nivel básico se llevará a cabo sin problemas. Un alto porcentaje de las escuelas, 93%, alrededor del 92%, están trabajando para concluir satisfactoriamente el ciclo escolar. Lo cual nos indica que es un número significativo. A ocho días de su nombramiento, Sepúlveda López recalcó que la atención en el rezago educativo y la regularización administrativa son los ejes principales que requerirán su trabajo durante el tiempo que resta de la presente administración. Tenemos un rezago importante de la implementación de la educación digna en todo el Estado. Hay deficiencias, todavía tenemos escuelas con muchas deficiencias y eso lo vamos a atender. Hay desajustes en cuanto a la regularización del personal, la seguridad laboral y eso lo vamos a atender. Armando Sepúlveda dijo que en breve comenzará el diálogo dispuesto con las dos corrientes magisteriales del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación para atender sus peticiones y necesidades dentro del ámbito estatal y, entre otras cosas, lograr la liberación de las oficinas centrales. Con información de Sandra Sáenz, informa Guasar TV.